Bueno, yo para pasar un cuota rápida, bueno, quería doctor, que análisis de ese encuentro y teniendo en cuenta la polémica del final, ¿qué opinas de la verdad? No, bueno, voy a opinar de lo que hicimos a lo largo del partido. La verdad que en todo momento se ha visto un argentino protagonista, con una idea en la que de a poco se puede llevar a cabo. Pero tuvimos muchas ocasiones otra vez y nos pudimos convertir. El tema es tratar de poder insistir y seguir, porque de esto se trata. A veces en este deporte las injusticias están a flor de miel y creo que analizando fue lo que lo pasó. Es decir, si analizamos bien el partido, situaciones, sobre todo en juego, por momentos somos muy superiores. Pero bueno, este deporte a veces no tiene lógica. Buenas noches, Cristian. Como estás, en el día de la noche para el argentino Fasio. El argentino fue, sobre todo, muy superior en la segunda, tuvo mucho dominio, me parece, el partido con pelota en todo el partido. Pero sobre todo, me parece, en el segundo tiempo con los tácitos, me parece, Sebastián Rodríguez. Entonces, ¿cómo pensaste el partido y cómo pudiste revertir? No sé si revertís, pero encontré esa mejoría de la segunda mujer. ¿Qué es linda de la jugadora? Bueno, obviamente uno analiza el partido que va a jugar. Lo más importante creemos que es lo que podemos hacer nosotros para neutralizar. En el primer tiempo lo hemos hecho por momento y por momento hemos perdido la pelota. pero bueno, no pasamos sobre saltos, salvo alguna pelota aislada, nosotros creo que tuvimos más situaciones. Pero bien decís, creo que en el segundo tiempo hemos encontrado mejor los espacios. Los espacios del medio con nuestros jugadores internos han sido bastante con sociedad y es lo que tratamos de encontrar y tratar de poder finalizar. A veces tenemos que tomar la mejor decisión cuando estamos frente al arco. Pero bueno, no hay que tratar de desesperar. La forma fue muy buena, hay que tratar de poder insistir y lo que pensamos es que traten de poder juntarse y jugar. El fútbol se juega y nosotros vamos a intentar por sobre todas las cosas que ellos sientan, el fútbol de verdad. Pero obviamente a la hora de defender saben lo que tienen que hacer y trataremos de seguir por la misma línea y insistir porque cuando vos propones y vos querés intentar poder buscar los errores del rival siempre va a ser más producente siempre y cuando la jerarquía prevalezca. Y son jugadores de jerarquía y confiamos a Mortes en ello. Hola Cristian, Martín para la primera de la mesa prelimina. Bueno, lo he sido jugando con los colegas y la felicidad es un buen partido. Se escapa un poco en el final, un poco de mala suerte, pero también veo que ha tenido un puerto ardido a la cabeza un poco por un marido. Será negro o cómo venían mediando el partido. Saber si hablaste con los jugadores, cómo estaban, porque sabía todo muy nervioso. Bueno, si pudiste hablar con ellos y con los cambios que se veían muy caliados de la suerte. Bueno, ahí en el vestuario obviamente las sensaciones y el sentimiento a veces uno tiene que tratar de ser cauteloso y no decir ninguna palabra de más. Y a veces es preferible el silencio que un montón de palabras. Y el mensaje fue claro. Obviamente que por ahí creemos que faltaban seis minutos después del penal y nos desordenamos un poco, pero bueno, eso es la emoción y la sensación de querer ir a buscar. Después viene la expulsión que no sé, no la veo, habré que revisarla como es. Y seguramente en ese momento hubo un poco de descontrol. Pero a veces es lógico, ¿no? No es lo que queremos, pero a veces es lógico porque en el afán de ir a empatar y sentir que no nos estábamos llevando nada por los méritos que habíamos hecho era una injusticia. Pero está tranquilo, el ministerio está tranquilo, con bronca, tiene que doler la derrota, obviamente, pero mañana amanece otra vez y hay que levantarse y hay que seguir. Cristiano, te quería consultar cómo viste el debut de Santiago Rodríguez y si finalmente la atención se retira por todas las cosas. No, bueno, lo de Santi se ha incorporado hace dos días, obviamente que lo conocimos como jugador de una gran individualidad donde nos pueden hacer mucho bien en el juego que pretendemos y ojalá se acople rápido. Se vio, se vio que tiene jerarquía, se vio que tiene una capacidad individual muy buena y nos va a hacer mejor a todos. Obviamente, con el plantel que hay realmente lo van a hacer sentir cómodo. Necesitamos de todo en este momento. La rocha está por acordarse y tendremos que pensar en el partido de lluvia y después con el respecto al mercado no soy quien para tratar de decidirlo. Seguramente están los dirigentes para cargarse de eso. Cristian, hay dos casos de jugadores posturales que no venían sin o tal que han tenido su cuenta y me parece que está devolviendo por rendimiento la confianza. Para mí es el caso del coronel que entiendo que lo conoces muy bien de la reserva se le ha contado un poco a corda y lo mismo de Franci Matani creo que le dio un equilibrio y una solidez al equipo a la hora de jugar me parece aporta tranquilidad a la cancha y cómo está dejando que si salió por el cielo ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, sí, con respecto a Kevin obviamente que esto es mucho de lo emocional el jugador a veces se ve afuera y cuando hay un cambio por ahí de entrenador en este caso nosotros que hoy somos interinos siempre uno se entusiasma porque el conocimiento está lo conozco de muy chico sé lo que puede dar y a veces la cabeza te maneja todo entonces lo emocional es muy importante y a darle la confianza y a darle otra vez la posibilidad de poder jugar es hora de que entiendan que tienen que demostrar por qué están en Argentinos Unidos y obviamente también no olvidarse de los que están de fermeza en esa posición si podemos hablar de Peorito Santamaría día a día se hacen mejores entonces es cuestión de una decisión nada más pero me la pone muy difícil y eso es bueno para el entrenador después con respecto a Francis también Francis de toda la vida sé lo que es sé lo inteligente que que es para poder tomar decisiones y a veces con solo mirarlo él sabe lo que por ahí podemos hacer y acomoda todo es un jugador que conozco a la perfección pero sobre todo conozco cómo piensa y piensa la historia de este club y seguramente la va a llevar a cabo después y lo del Pipa tuvo un problema ahí en el tendón tenía mucha bronca de salir pero tenemos que estar todo al 100 para poder seguir confiando en cada uno y poder verlo mejor preferimos cuidarlo de todo el año Cristian acá buenas noches ¿cómo andás? ya en un segundo partido como interino no sé si la dirigencia te comunicó si estás buscando entrenador si vas a tener que estar un tiempo más y en el caso que te ofrezca quedarme ya con el entrenador principal si aceptarías y cómo te verías sintiendo con este rol gracias no bueno no he hablado con con la dirigencia lo dije y lo vuelvo a decir es mi club es mi casa el tiempo que sea voy a estar a disposición no importa en dónde tratamos de poder seguir aportándole cosas a los chicos a los jugadores de experiencia que lleguen ese camino pero no me pongo ni plazos ni metas solamente miro el día de mañana y el próximo partido tratar de poder pensar en Newham hay un receso obviamente vamos a liberar un poco la cabeza de pensar pero esto sigue entonces en el momento que me toque en el lugar que me toque y el tiempo que me toque la decisión va a estar en el club un abrazo a todos gracias